Y llegó la noche esperada por muchos, la noche de los premios Globos de Oro o Golden Globes, como se les conoce en inglés. Jorge Valenzuela nos dice quiénes fueron los afortunados ganadores. Este fin de semana brilló por dos grandes eventos en el mundo del entretenimiento. Estamos hablando de los premios Globos de Oro que se llevaron a cabo el día de hoy y el reciente certamen de Miss América 2013. A continuación un resumen de estas dos galas. Personalidades del cine y la televisión de los Estados Unidos desfilaron hoy en la alfombra roja de los 70 entrega de los premios Golden Globes, donde el dúo de comediantes Tina Fey y Amy Poehler fueron las encargadas de presentar los premios en Beverly Hills, California. Christoph Waltz se llevó el primer premio de la noche en la categoría de Mejor Actor de Reparto gracias a su trabajo en The Angle Unchained. Julianne Moore obtuvo el Globo de Oro como Mejor Actriz en Game Chains. Adele se llevó el premio por la Mejor Canción con Skyfall de la película del mismo nombre. El premio a la Mejor Actriz de Soporte se lo ganó Anne Hathaway por La Messer Up. Y es cierto que Sofía Vergara no se llevó el premio a la nominación que ella obtuvo este año, sino se lo ganó Jessica Lange. Y bueno, pero lo que sí hizo fue robarse el show en estos premios, ya que la serie a la que fue nominada, Modern Family, ganó una vez más el premio a la Mejor Serie Cómica de la Televisión. Y en el agradecimiento de rigor, Sofía actuó en un discurso en español bastante, digamos, que formal. Por otro lado, una joven de 23 años residente de Brooklyn, Nueva York, se coronó el sábado por la noche en el certamen de Miss America 2013. Realizado en Las Vegas, Mallory Higgins se proclamó ganadora luego de bailar tap con la canción Get Up of That Thing de James Brown. Pues felicidades a esta New Yorkina. Les recuerdo también que la entrega de premios Oscar será este próximo 24 de febrero y nosotros de seguro le tendremos toda la información sobre este y otros grandes acontecimientos. Yo soy Jorge Valenzuela y con esto volvemos contigo, Clara. Gracias, Jorge.